Hola, bienvenidas y bienvenidos a la Biblioteca de Navarra, a este experimento que iniciamos hoy, la completa responsabilidad de las tres personas que estamos aquí y bueno, pero algo tiene el equipo estupendo de Jesús en la biblioteca. Se trata de establecer puentes, me acuerdo que hablamos también a veces de puentes, de entender puentes, de buscar núcleos donde puedan regresar en esas ideas y una vez al mes, el tercer miércoles más o menos de cada mes de esta temporada estaremos por aquí y me presento primero, perdona porque he tomado la palabra sin decirlo, soy Javier Almentia, astrofísico y trabajo en el planetario. Me acompaña Joaquín Sevilla, que es físico y responsable de Cultura e Involución de la Universidad Pública de Navarra, y Nacho Lopergoñi, microbiólogo de la Universidad de Navarra y responsable del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra. Los tres nos dedicamos, entre otras cosas, a hablar de ciencia y habíamos pensado en hacer estas jornadas un poco con la complicidad de los que habéis venido y os agradecemos muchísimo que seáis tantas personas las que habéis estado hoy aquí, viniendo un poco a loco. Sé que sois gente temeraria y luego lo queréis. Queremos que esta historia se convierta en una especie de programa de radio. Veis que nos hemos puesto micrófonos y así para que, si he dado bien a los aparatillos, quede todo grabado, porque esto luego quedará por algún sitio en la red y si la gente quiere volver a escucharlo, pues bueno, lo será. En cualquier caso, lo que nosotros queremos es que lo que sucede aquí se quede aquí, es decir, que sea principalmente para la gente que estáis. Tenemos un micrófono, en cualquier momento, quien quede intervenir puede levantarse, acercar, coger el micrófono y decir algo, o nos puede increpar también en cuanto se nos suba un poco el nivel o bajemos de la sierra. ¿Por qué empezamos el 22 de enero? Pues por muchas razones de programación, de ponerse en el punto y así, pero nos queda entregado. Un 22 de enero, en el año 1561, nació Francis Bacon. Francis Bacon publicó en el año 1620, es decir, justo ahora hace medio milenio, 500 años, no 500 años, 400 años, es el cuarto centenario de la publicación de dos obras fundamentales. Es decir, es un órgano donde establecía precisamente las bases del método científico y el de dignitate augumentis scientiae, donde desarrollaba el método experimental, el método inventivo experimental, que es uno de los métodos con los cuales en estos últimos cuatro siglos hemos ido aprendiendo y gracias a él, o a pesar de él, podemos decir que a veces, podremos contar algunas cosas aquí. Entonces nos queda como muy redondo pensar que este año, que en cierto modo es el año del método científico, nos sirve de marco o de empiece a la historia. Esta era la introducción. El título de hoy era La ciencia del 19 y el 20, es decir, de estos dos años que hemos cerrado y estamos abriendo. Dice 19 y 20 años, que son siglos, pero no siglos, sino años. La ciencia del 19 y 20, de los años. De 2019 y 2020. Claro, era por la boca. No, ya. Pero también por intervenir, por favor. Sí. Hemos dejado cómo era lo bueno, lo malo y lo rico y brillo, lo bello. Lo que prefiero. Hacerle el guiño a la película, pero no sé. Pues sí. Y ya veis, ya estamos. Me habían dicho, tú y prisa, y luego ya entramos. Así que, Joaquín o Nacho, tenéis la palabra con que, si queréis, ya que hemos cerrado un año, podemos empezar diciendo que hay algo, que el descubrimiento os parece más mutable de los que hemos vivido desde ahora. Bueno, como nos lo habíamos repartido antes, a mí me tocaba un poco la inteligencia artificial y ese tipo de cosas. El 19 es el año que, aunque no es exactamente, las máquinas ya le ganan a las personas, no solo al ajedrez, que eso fue anterior, sino algo que es más complicado. Entonces, bueno, si hubiera que decir uno, a mí me tocaba ese, ¿no? Como el hallazgo de la inteligencia artificial hasta el momento, cifrado en esa, ¿no? Bueno, tú te dedicas a la inteligencia y a lo artificial, si te parece, y más mundano. A mí hay un artículo, sí, un descubrimiento que me ha parecido fascinante, por lo que supone, que es que somos capaces ya de descubrir cómo es el rostro de los venisomanos. ¿Y quién eran esos señores? Me tengo que preguntar. Los venisomanos son un tipo de homínidos, parecidos, digamos, a los neandertales. Los humanos nos separamos de los neandertales hace, no sé, más o menos 600.000 años. Los neandertales están por ahí, desaparecieron. Y luego hay una ramita por ahí que se llaman los denisomanos, que eran unos homínidos que se descubrieron en el 2014, por ahí, unos huesecillos en una cueva de Denisovia, en Siberia. De los denisomanos solo tenemos un meñique, una mandíbula y no sé si tres o cuatro huesos. Nada más. Y con todo eso, hace años ya, a través de la extracción del DNA de análisis, bueno, pues, se propuso este nuevo grupo de homínidos de los neandertales humanos. Entonces, el año pasado hubo un artículo fascinante, que era, con esa información, hoy en día somos capaces de tener todo el genoma de los neandertales humanos, incluso saber qué genes están apagados y encendidos. Y eso, una serie de estudios, de artículos, etc., inferir cómo podían ser físicamente los denisomanos. Entonces, sabemos que eran, me parecieron los neandertales, que tenían el cráneo probablemente mucho más grande y no tenían mentón. Y lo fascinante es que, simplemente, analizando el DNA, podemos saber un poquito cómo era una especie que se extinguió hace varios miles de años y que, insisto, el único que tenemos en los estudios es un meñique y la mandíbula de los huesos, que es tres dientes. Y a mí me parece fascinante porque es una muestra de cómo ha avanzado hoy en día la tecnología y no os digo que vayamos a clonar un dinosaurio, no es que aquí hace como un Jurassic Park, ¿verdad? Pero podemos sacar cantidad de información, bueno, pues, es muy peligroso. Están clonando un mamut, ¿no? Están clonando un mamut porque ya tienes, que puedes obtener el DNA como el mamut, la especie más parecida a ese neandertal, pues, puedes ahí hacer algún tipo de mezclas, ¿no? Sí, sí, sí. La tuya, ¿verdad? Ah, la mía no te fue fácil porque además sabéis quizás que la revista científica Science, que es una publicación semanal por Nature, son las dos grandes revistas de noticia científica donde todo el mundo no mata, porque los científicos no matan por estas cosas, como no se atreven, pero, bueno, sí en tener una portada o poner un artículo, una investigación en estas revistas, pues, es estar un poco en la cresta de la obra, ¿no? No porque sean las más importantes, en absoluto lo son, pero sí son las que mayor inclusión tienen hacia el mundo, ¿no? Oye, esto, te he contado un chiste. Sí, sí. Esto me recuerda... Perfecto. De esto, las publicaciones en Nature, en Science, que uno de los científicos hablan hoy, y dices, oye, ¿tú cuántas publicaciones tienes en Science? Tú, yo, nueve días, y tú, una o ninguna. Era el margen de error. El margen de error. Ya, publicar en Science, que tenía intereses a lo que escucha, le gusta a ella. Ahora, ¿tú te invitas una publicación en Science? No, yo no. No, pero yo tengo un mérito. ¿Sabes que una vez envié un artículo en Science que me lo rechazaron? Pero la voz no ha enviado, después de mí me envié uno. Yo tengo artículos rechazados en las mejores revistas. No, no, no. Yo publico en otras revistas, yo le envié las noticias. O sea, que es también semana. Es día y me explico en una semana. No, fue sin duda elegida como uno de los grandes a veces del año por los editores de estas revistas y ciertamente fue una de las que más proyección social tuvo. Y es curioso porque estaba hablando de algo que está como a 560 millones de años de nosotros que no nos afecta en nada y que ni siquiera podemos ver. Era una foto borrosa de una especie de agujero de anillo de color rojo, un poco así como el señor de los anillos, que seguro que visteis. Pero era una imagen fascinante porque recogía la luz que está emitiendo la cercanía de una agujero negro gigante que hay en el centro de una galaxia muy muy lejana. Gracias a la imagen, digamos, a los datos, a las observaciones coordinadas de nueve radiotelescopios en diferentes partes del mundo, se había creado una especie de telescopio tan grande como la Tierra que había obtenido una imagen fragmentaria y difusa. Y gracias precisamente a la potencia de nuestro decálculo, un poco también relacionado con lo que contaba Joaquín, y a la inteligencia artificial, se había podido recomponer esa luz y saber cómo era. Cómo sería si pudiéramos mandar una cámara allí cerca, que no es posible. Esa imagen del agujero negro es uno de esos hitos científicos de ciencia básica que igual que eso nos muestran varias cosas. Primero, que en mucha de la ciencia que se hace ahora, de lo que estabais hablando antes es así, se hace en colaboración de equipos multidisciplinares, donde hay informáticos, donde hay genetistas, en el caso de los nanisobanos, donde hay antropólogos o paleontropólogos, donde hay bioquímicos, un montón de gente que trabaja en diversas áreas, trabajando conjuntamente para obtener una información que luego se pone al común de la ciencia. Yo, por polarizar, las dos cosas que habéis dicho, tanto la fotografía de la agujera negra como la del rostro del denisobano, las dos son virtuales. Son sintetizadas por ordenador, porque ninguna de las dos cosas es propiamente de una foto. La una es una recreación de caracteres, luego sintetizada virtualmente, y la otra, a mí lo que me parece más falso, que comillas, es que se pinten rojos y negativos. En realidad la información venía en bandas de radio, y son tonos de brisas, o sea, es blanco y negro, y luego a la hora de elegir una paleta, pues han cogido la del señor Rosselló, la del fuego, la del agujero negro que le ponemos, pues negro dentro y rojo y fuego alrededor. Pero bueno, hay que buscarle la épica también a la ciencia, porque son cosas técnicas, y si no le pones un poquito de épica, de alguna forma, pues pierde relación. Cada año, si pensáis un poco, cada año es un descubrimiento realmente muy notable, a veces se ponen un poco de moda durante unos meses, desaparecen, sin embargo, el pozo ese es el que nos va cambiando el mundo, es una cosa un poco paradójica, porque si os preguntamos, si os acordáis de quiénes han recibido el premio Nobel este año, qué mujeres no han hecho ninguna, los propios, pero quién ha recibido el premio Nobel, porque en investigaciones te quedas así, fue en octubre, o sea, no fue hace tanto. Sin embargo, las investigaciones que recibieron se han convertido en cosas que se usan, en cuestiones que han permitido mejores telecomunicaciones, o a veces en la salud, o un mejor conocimiento de epidemias, de este tipo de cosas. No me has dejado con una duda, yo no me acuerdo tampoco. Yo no he dado con paso para la duda. Sí, sí. Ah, yo lo vuelvo a decir. Lo que nos habíamos preparado era muchas cosas. Pero yo me iba a molestar un poco. No, pues bien, no, conseguí. No, pero es interesante también eso, que en realidad, a diferencia de lo que pasa en otras disciplinas, porque en el cine uno, o te acuerdas de las películas, o de los actores, o no te acuerdas de nada, porque digamos, que lo que te deja son más emociones, en el momento de verla, y en cambio en la ciencia, los actores y los premios son secundarios. Lo que queda es el conocimiento, que se va a lo que quedan, de manera más probable, más perdurable. Y se van acumulando además, y se van incorporando a la vida. No, yo sí me acuerdo este año, porque fue a Polinas. O sea, el descubrimiento de los exoplanetas. Los exoplanetas y la corpología. Y él y la corpología de la materia oscura. Hubo cierta polémica por la división del premio. Ya me ha venido. ¿Ves? Sí, pero eso nos acordamos, porque como tú eres muy pelma, nos ha dado la pelmada, que los exoplanetas, durante los últimos meses. Ese es el único que tiene que me acordaba. Pero de medicina, no me acuerdo cuál era. Medicina y fisiología, yo sí me acuerdo, porque sé que he hablado de él, pero... ponernos en la cuenta. Esto es una de las cosas buenas de este espacio. Nadie se acuerda. Estaba otro invitado que traíamos para este del podcast, o de la radio, que es el maquinillo este que hace ruiditos. Pues a ver, si fuéramos capaces de subrollar momentos con las tortadas estas, pues lo intentaríamos. Muy bien. La inteligencia artificial nos va a sacar un poquito de dudas. Os cuento algunas cosas de inteligencia artificial. La primera es que está mucho más presente de lo que nos podemos imaginar, si no se da cuenta. No sé cuántos utilizáis Spotify o alguna cosa de estas de poner música, pero vamos, yo que soy usuario, hace ya bastante tiempo que ya no elijo lo que pongo. Lo elegí al principio, ya la máquina se lo ha aprendido y ya me prepara los mix estos, ¿no?, diario, de 1 al 6. Entonces, si quieres la música un poco más tranquila o menos, vas ahí y él ya sabe lo que te va a gustar y simplemente eligiendo de 1 al 6 un numerito ya te lo pone la de descubrimiento semanal. En fin, Spotify ya tiene unas listas que prepara y que las va cambiando para que yo tenga mi banda sonora personal sin que tenga que elegirlo y acierto. Porque durante mucho tiempo fui poniendo música y ya me conoce. Además, no solo me conoce a mí, conoce a otras personas que tienen gustos parecidos. Entonces, a partir de ahí infiere qué novedades me pueden gustar. Y a nada que le dé un poquito de feedback, si a alguna me gusta mucho le digo que me ha gustado mucho y si a alguna no me gusta nada le digo que no y con eso corrigo un poquito y ya está. Dice, bueno, entretenimiento. Es verdad, Spotify, Netflix, lo mismo. En Netflix tú vas viendo cosas y ya te ofrece y ya te ofrece lo siguiente que te va a gustar y a cierre. Pero es que Mendeley cuando manejas artículos científicos pues hay unas herramientas por ahí para almacenar ahí las referencias, incluso los papers y entonces pues si ya va viendo los que vas almacenando, en parte viendo lo que almacenas y también los que tus colegas han almacenado lo mismo, pues te va proponiendo y yo ya con leer lo que me propone Mendeley los viernes, porque a mí por lo menos me llega a los viernes las recomendaciones de Mendeley, yo con leer eso ya estoy al día de mi campo. Porque además, acierto, o sea, seguramente habrá cosas interesantes que me estoy perdiendo con la cosa que ya no busco yo, sino que ya no busca Mendeley. Pero desde luego lo que es seguro es que todo lo almacenado era relevante. Y estas cosas te van ocurriendo poco a poco porque un día te llega el correo y no dices caso, a ti te lo lees y ya te vuelves a vivir tanto a la vista de reproducción como a la otra. Todas estas cosas, fijaros, os he dicho unas cuantas y me he puesto en primera persona, pero seguramente es generalizable. Y las búsquedas de Google, cada uno ya, como ya sabe lo que buscas, cuando buscas en tu ordenador ya te conoce y te presenta y cuando empiezas a escribir ya te adivina lo que estabas buscando. Joaquín, sin embargo, tú has dicho, bueno, ahora ya no busco por mi cuenta, no me encuentro cosas. Habéis oído hablar de los flaneos, de esta gente que se dedicaba, esos paseantes ociosos, que se dedicaban normalmente con una pequeña libreta a ver cosas, a describirlas y a encontrar conocimientos completamente perdidos. Gran parte de los descubrimientos en ciencia o en los avances científicos han tenido mucho de flanería. Tiene una palabra también, serentipia. El por cierto de serentipia de ese mismo origen viene en chiquita. Chiquita y serentipia tienen la misma... Quiero decir, que la inteligencia artificial a mí me casa. Las ofertas que me hace de música me cansan. Descubro con más entusiasmo escuchar una emisora de radio a pesar de que me traiga un montón de cosas que no me interesan porque de repente sí escucho una canción que no me esperaba y que en unista jamás la inteligencia artificial me iba a meter. Eso también. Los juicios... O sea, yo estaba primero en la fase descriptiva pero hay mucho para juzgar. Hay capas más bajas todavía donde la tenemos súper incorporada y ahí no hay juicio. Pero bueno, el reconocimiento de caracteres, los OCRs, el reconocimiento de la escritura manual o sea, en correos ya te leen, escribes lo que escribas, lo lee una máquina y acierta siempre. Y ahí sí que no hay fallo, ¿no? Pero vamos, para llegar a lo que tú preguntabas así muy rápidamente, lo que nos diría un experto de estos de inteligencia artificial es lo primero, que hay que diferenciar dos niveles. Ellos, ¿no? Los técnicos lo llaman fuerte y débil que le podríamos llamar inteligencia general o aprendizaje de máquina. La inteligencia artificial fuerte es Hal, ¿no? De la película 2001 Odisea del espacio es la de la ciencia ficción, ¿no? La de Terminator. O sea, las máquinas que son inteligentes en sentido humano son una inteligencia general y capaces de hacer cualquier cosa. En eso estamos muy... O sea, en esa parte podemos estar tranquilos. Eso está muy lejos. O sea, ahí no se va por ese... O sea, aunque hay algunos avances, eso de jugar al ajedrez y algo va por ese camino de alguna manera, pero vamos, está todavía en entornos extremadamente limitados y con reglas muy seleccionadas, ¿no? Muy lejos todavía del mundo. En cambio, lo que llaman inteligencia artificial débil o aprendizaje de máquina, de Machine Learning, que hay por ahí unos... En mi internet hay unos memes de estos de Machine, de Antonio Machine aprendiendo, ¿no? Haciendo el símil de eso. Algunos muy graciosos, realmente. Pero bueno, esto es radio, no se trata de ponerlo... Es audio, ¿no? No poner dibujitos. Ahí sí que se avanzó un montón con esos ejemplos que estaba poniendo y otros más, porque estos son, digamos, más directos de persona, pero o sea, de usuario final, pero empresas de múltiples tipos, bancos, pues a todas las que tratan a clientes, pues utilizan esas herramientas para decidir qué ofrecerte, cómo hacer el marketing, cómo diseñar productos, en fin, en multitud de campos, incluso en la creación artística. Ahora mismo hay aparezco donde le puedes decir que quieres que te componga algo estilo Benny Goodman, un solo, ¿no? Quiero un solo de trompeta estilo Mike Dennis. y te lo genera automáticamente. Es una roger más corta, más baja, el si bemol, y te genera un... Es toda una experiencia de vivir con bien, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo. Eso es inteligencia artificial. ¿Fuerte? Bueno, eso es una película preciosa. Sí, claro. Te lo representa inteligencia artificial. Mira, quería llegar a la frase esta famosa de mi cálculo. ¿Sabéis que estamos viviendo en el tiempo de raíz? O sea, es decir, hemos pasado al futuro de la africción y que vemos por aquí. Ese tipo de inteligencia artificial es la que tenemos muy lejos y la que tenemos muy cerca, o sea, vamos muy cerca porque ya convivimos con ella diario, en lo que se basa es en aprender de los ejemplos, en hacer algo, aprender de la misma manera que aprenden los seres humanos. Los que habéis tenido niños o convivido con niños pequeños recordaréis esa etapa en la que están tirándolo todo al suelo continuamente. Y dices, ¿cuál? ¿Qué manera de tocar las narices? Y en realidad no, están aprendiendo cómo caen las cosas. O sea, se están aprendiendo la ley de la gravedad prácticamente. y vuelta a caer y vuelta a caer y de alguna manera pues ya aprenden que las cosas se caen, de qué manera, cuánto tardan, más o menos, de manera experiencial. O sea, no como Newton, escribiendo una ecuación y resolviéndola, sino sabiendo cómo cae las cosas. Hombre, que no podía andar sin un poquito de prisa de aprender, porque ha frustrado a un niño pequeño. Niño, por una vez no te basta. Lo que empieza por ese camino termina en jugadores no te cesto. Y eso, yo eso se lo recuerdo. Por no. Asus, por no. Bueno, por darle patadas a un balón. O sea, en realidad, el ejercicio de lanzarle a alguien una pelota que la coja, el que la coge, si eso no intentas programar en un robot, eso significa, fijaros, que con la visión tengo que localizar la trayectoria. a partir de dos o tres puntos extrapolar, digamos, la velocidad y la trayectoria que tiene. Generar las ecuaciones de movimiento para ver, anticiparme a dónde va a llegar, de manera que pueda colocar las manos en ese sitio y cuando llegue la pelota a ese sitio cerrarla, sabiendo en qué momento va a llegar. Programar un robot que haga eso y que lo haga de esa manera, además, a partir de las ecuaciones de tiro paragónico, que son sencillas, pero hacer todo su tiempo real y acertar a coger una pelota. O sea, ese ejercicio tan tonto, tecnológicamente, es extremadamente complejo y los humanos lo aprendemos de manera natural jugando la pelota. Ya con cinco o seis años se coge la pelota con mucha estructura y eso se ha hecho a base de hacerlo miles de veces. El robot ha tenido que hacer la programación por la vez que lo ha probado bien a la primera y coge la pelota. No ha tenido que aprender de los ejemplos. En cambio, el niño aprendió de los ejemplos y los sistemas estos de inteligencia artificial aprenden a ser ejemplos, de tener muchos datos. O sea, la clave de la inteligencia artificial debe, esta que está tan generalizada y que funciona tan bien, es tener ordenadores muy potentes, pero sobre todo cantidades ingentes de datos, de situaciones equivalentes de alguna manera de las que aprender y se dar conclusión. Ahí, como tú sabes, en biomedicina se están haciendo cosas fascinantes, ¿no? Porque, efectivamente, hay un... no sé si se llama Wapson, un programa este de IBM. Sí, bueno, hay un... Sí, sí, un médico, muchas veces un buen médico, pues sabe mucha... tiene mucha historia, ha estudiado muchos casos distintos y puede llegar a diagnosticar, etc. Pero si tú toda esa información la vas metiendo, efectivamente, en una base de datos, ahora ya, a través de la inteligencia artificial, te pueden diagnosticar, probablemente, con mejor precisión, precisión, una máquina que un médico, porque el médico tiene que ver en los cuantos artículos, relacionarlo, pero toda esa información la tienes metida en un ordenador y te puede dar los datos y rápidamente te puede diagnosticar un cáncer o... que nos contaba Humberto Bustince, que es el gran investigador que tenemos en este tema en la universidad pública y que están trabajando en el... Es un proyecto sobre personas polimedicales, porque los estudios clínicos que se hacen para utilizar un medicamento, pues se estudian las posibles influencias de un medicamento con otro por parejas, como mucho, con tres o tres y si es de una patología que normalmente la persona que la tiene va a tomar algunos otros, pero hoy en día hay personas que toman doce, catorce medicinas semanalmente y claro, las interferencias cruzadas de catorce medicamentos no se han estudiado estadísticamente antes de poner en el mercado uno de ellos. Entonces, sin embargo, a partir de los datos de los cientos de miles de personas que están tomando ese mismo conjunto de meditaciones o subconjuntos parecidos, pues máquinas de inteligencia artificial, de aprendizaje basado en datos son capaces de establecer patrones y de ver qué conjuntos dan silencias más o menos positivas, cuáles no y generar pautas que luego lo cogen los humanos y analizan ahí y se sacan conclusiones que no se podrían haber sacado fácilmente si no fuera de esa manera. Yo creo que esos ejemplos son muy interesantes porque muchas veces cuando uno habla de inteligencia artificial, robots, a veces nos estamos un poquito nerviosos, decir, bueno, qué va a pasar con las películas estas, me van a quitar el trabajo, listo, todos nos vamos a quedar, no sé qué, y tal, y al final es ver que bueno, que es una tecnología que nos permite unos avances fascinantes. Que también, lo otro, o sea, seguramente nos va a quitar el trabajo, o bueno, modificar, sí, eso seguro. lo que sí es cierto es que nos tiene conectados a una fuente de alimentación que era precisamente otro de los premios novenos de 2019, fue uno de los grandes avances de la tecnología y de las baterías de litio. Es verdad, es un ejemplo que lo quería proponer, contraponer, o proponer un poco en relación con lo que hablabas de alimentación. Desarrollos, desarrollos técnicos en el caso de la batería de litio, pues desde los años 70 hasta finales de los 90, cuando se empezaron a comercializar las primeras baterías comerciales mucho más eficientes, es decir, con una gran densidad de carga y con una duración que requieren estos pedazos de ordenadores que llevamos a la enzima. Y completamente aplicada, es decir, una ciencia que siendo, digamos, cuántica en el sentido de física muy básica de ver cómo se comportan los semiconductores y así se acaba desarrollando en una industria de negocio que mueve millones. Fijaros que la dependencia que tenemos con el coche autónomo, si una de las opciones es usar el almacenamiento con baterías de ion-litio como se está haciendo ahora, exige plantas que se están haciendo en diferentes sitios en Europa, principalmente en Europa Oriental, donde se van a generar realmente las baterías de todo el mundo, de unos materiales que no son tampoco muy abundantes y todo esto siendo ciencia se convierte también en el geoconducto. Por acabar, el otro primer novel que lo había estado buscando por aquí que toca más cerca a ti que es fundamental en las cosas que tú trabajas en esos seres pequeñitos, que es el uso del oxígeno por las células y en cómo se adecuada a las circunstancias del oxígeno. Más o menos, yo no sé si tenéis alguna cosa de las que habéis visto en el 2019 de ciencia que os haya llamado más la atención. Ha habido muchísimos hallazgos, genética, yo creo que hay cada vez más, o antes en medicinas o entedancias, el conocimiento, aunque realmente casi muchos de los que estábamos hablando en los últimos meses se han sobrevenido a las noticias que estamos teniendo en estos primeros 20 días del año 2020. Esos robots realizados por células de los biobots o biobots o cero bots o hoy que se... Más allá que tenemos a Nacho y yo perdón a la mente pero quiero que nos cuentes un poco de ese virus a la actualidad más rabiosa del coronavirus. El coronavirus. Lo vais a hablar en todos por el coronavirus. No, estás ya un poco con el virus. Pues mira, esto lo podemos unir a las malas noticias del 2019. Mira, vamos a hablar de lo malo. De lo malo y luego ya no enlazamos los coronavirus. No hay una noticia mala en el 2019 que nos habla de los malos. Las noticias malas de la ciencia. Pero sí es otro virus, que es el virus del sarampión. En el 2019 está aumentando la sanción de todo el mundo los casos de sarampión que habíamos llegado en el 2017 me parece a menos de 100.000 muertos al año y ahora volvemos a estar en 140.000 muertos al año por sarampión. Esto no puede ser un virus y la gente se muere. pero la mala noticia, digamos, lo malo de todo esto es que hay una vacuna que funciona muy bien, que es eficaz, que es gratuita en la compensación en los países y que además era uno de los objetivos de la Organización Mundial de la Salud que en esta década pues acabar con la sanación es una enfermedad que podríamos erradicar de la enfermedad. Y estamos yendo hacia atrás. Los movimientos antivacunas que la gente ahora duda de las vacunas la reticencia con las vacunas está haciendo que este virus pues vuelva a florear. ¿Y por qué este virus? Porque hay una capacidad de transmisión espectacular. Es uno de los virus que más fácil puede transmitirse en la persona. Se calcula que una persona infectada podría infectar a 18 o 20 personas. Entonces es un virus que se transmite muy fácilmente. Cuando no vacunas cuando no hay escuarturas vacunales afloran. Yo creo que eso sería una mala noticia de un virus del 19. Y ahora probablemente pues tenemos el coronavirus que está en el mundo entonces el coronavirus ¿qué pasa con el coronavirus? Pues lo que está pasando en las Omeros es lo mismo que pasó hace SARS en el 2003. En el 2003 hubo una epidemia también de neumonía muy parecida que surgió en China misteriosa entre comillas una neumonía rara que ven que no es el virus de la gripe que no es cualquier otro patógeno que produce neumonía y acaban descubriendo que ese virus proviene de un tipo de felinos emancipetas un tipo de átomo que en China se consume en China se come en China se come de todo ¿no? se come y entonces probablemente ese virus saltó ahí al ser humano y se extendió. Son virus respiratorios que se transmiten muy fácilmente tienen la ventaja de que la transmisión entre humanos no es muy eficaz con lo cual puedes controlar el virus. Ahora lo que está pasando es lo mismo ha surgido una nueva neumonía también los primeros casos asociados a un mercado de animales de pescado de animales silvestres salvajes etc. en Guajún que está en el centro de China y ¿qué pasa? el problema es que en China hay mucho chino entonces hay mucho chino están todos juntos y entonces se transmite rápidamente. Han descubierto que es un coronavirus y lo que estamos teniendo es por una parte la gente se alarma porque cada día está recibiendo lo que estamos teniendo esta semana cada día en el periódico viene una noticia con la cual uno tiene la sensación de que esto va a ser el caos que íbamos a morir todos al final el exceso de noticia o sea por una parte decimos los chinos son muy cerrados y no cuentan no, la están contando todo entonces hay un exceso de noticia y eso nos pone nerviosos pero al mismo tiempo es bueno porque la única manera de controlar este tipo de epidemias es que no saben pero que está ocurriendo porque limitan el montaje son virus que además de la transmisibilidad entre personas el problema que tenemos hoy en día es que estamos en un mundo globalizado entonces obviamente bueno pues hoy estás aquí mañana vamos a estar en China y dentro de tres días estás en Nueva York esa movilización esa movilidad que tenemos nosotros como nosotros vamos y hace que efectivamente rapidísimamente se transmita pero las buenas noticias por poner algo positivo es que fijaros a finales de diciembre se detectan estos casos de neumonía el 1 de enero se cierra ese mercado en Guajún Guajún es como Tudela pero de 11 millones de habitantes o sea pasada una fecha pequeñita en China de 11 millones de habitantes se cierra el mercado el 9 de enero ya se empieza a saber qué virus es se extrae el genoma ese genoma se pone en público en las redes inmediatamente otros señores lo analizan de manera que el día 10 ya sabemos quién es qué virus lo está causando el saber qué virus lo causa le permite diseñar sistemas para diagnosticarlo ¿vale? y estamos al día 22 o sea que es que en 10 días ya sabemos quién es cómo se transmite no sabemos el foco de quién animal o de dónde sale pero puedes poner medidas puedes poner medidas en los aeropuertos y puedes decir bueno es verdad que si tienes febre tienes tos seca dificultad respiratoria si vienes del viajón directamente te van a meter y te van a cerrar ¿vale? pero es otra manera de controlar esto entonces esta es la buena noticia es decir que hoy mismo hay una reunión de emergencia de la OMS y dará una serie de pauta Nacho parte precisamente de esta rapidísima respuesta que existe actualmente la que hubo también con la gripe A hace unos cuantos años se aprendió precisamente o se diseñó esa estrategia con el SARS ¿no? entonces el 3 cuando con ese primer ataque de virus desconocido y con capacidad de devorarse mucho el año pasado también se han se adelantaron varios medicamentos contra el ébola ¿no? que es otro de los grandes hallazgos ¿no? también yo en la análisis así medicamentos que ya son efectivos contra este otro virus que también era la gripe o sea hoy la ventaja que estamos viendo que lo has comentado al principio y es que la ciencia es colaborativa la ciencia es colaboración la ciencia es ya internacional entonces hoy te permite tienes las tecnologías para rápidamente secuenciar algo ponerlo en una comunidad científica y rápidamente buscar una solución por poner una comparación fíjate con el virus del SIDA el VIH el SIDA se empieza a empieza a ver casos en el 80 81 80 vale vale se tardan dos años dos años en identificar a la gente del SIDA es decir en identificar el virus del VIH tardaron dos años y encima con una pelotera y una pugna porque el equipo francés el equipo americano están dos años en los que ahora con este coronavirus ha sido dos años menos de dos semanas una semana vale entonces eso bueno es como han cambiado las cosas en 30 años y por polemizar en estos temas de los de los virus y demás cuando la la famosa gripe A aquella aparte de la cosa científica hubo un movimiento no se llamaría yo industrial de generar unos materiales que había serias dudas por un lado de que fueran realmente efectivos pero movió millones en el mundo y allí los problemas incluso de política internacional por si se vendían o no se vendían haciendo ahí acopio unos y otros era efectivo aquella cosa hubiera sido efectivo a ver ahora como no nos oye nadie podemos decir a ver lo que llamamos el Big One es decir el gran virus pandémico que se está esperando porque es un virus de la gripe un virus respiratorio por eso esa vigilancia con el virus o sea eso llegará eso llegará vale por qué pues porque los virus tienen una capacidad de cambio de mutación tal con lo cual es cuestión de esperar a que se dé la mezcla perfecta para que aparezca un virus de la gripe pandémico que ha ocurrido en los últimos 50 años más o menos y aparecerá un virus para el cual no tenemos inmunidad y producirá una gran pandemia vale ¿cuánta gente se puede morir? los mismos que en 1918 que murieron entre 25 y 50 millones de personas probablemente no ¿por qué? porque tenemos antivirales tenemos vacunas tenemos antibióticos para las complicaciones que puede haber bacterianas nuestro sistema de salud es distinto en 1918 pero llegará ahí a dar miles quizá millones de muertos entonces eso crea un estado de alerta de alarma constante en las autobús sanitarias ¿qué pasa? en el 2009 parece que fue gripe A aparece empieza a aparecer en varios países y se crea una alerta en esas condiciones ¿qué tienes que hacer? lo que tienes que hacer es preparar antivirales y vacunas porque lo que te interesa es prepararte para evitar que el virus que ya circula se mezcle estratégicamente lo que hay que hacer otra cosa es que grandes Big Pharma aprovechen y digan bueno yo ni duda si los antivirales porque en realidad cuando recoges la gripe no hay antivirales que no hagan hay antivirales lo que pasa es que son muy fuertes con efectos secundarios y que solamente se utilizan bueno pues en personas que tengan otras patologías y que sea grave en tu caso no se va a utilizar porque es un tío cachas está fuerte y con tratamiento normal te va a durar una gripe dos semanas y sin tratamiento 15 días pues no compensa pero si tuvieras otra no sé una neumonía una asma o sea que en realidad esos antivirales sí que eran efectivos lo que pasa que cada persona fue una alerta en la que salió mal bueno pues salió mal pero si ha habido introducido en los días Joaquín ese tema podemos pasar llevamos ya 40 minutos aquí podríamos pasar a ese aspecto de lo mal es decir yo creo que una de las cosas que tenemos en Nacho empezó con el tema del sarampión yo tenía que apuntaros el resumen que hizo la revista Science que comentábamos antes de 2019 los tres temas que ponía malos porque también hacía su resumen de lo bueno y lo malo uno era el del sarampión y los otros dos eran medioambientales eran que yo no diría que son cuestiones puramente científicas científico es un conocimiento de ese hecho y que es problemático pero el hecho en sí no es científico yo creo que es medioambiental y además de origen humano uno es la pérdida de masa forestal en el Amazonas y el segundo la disminución de pájaros de aves en el mundo habían hecho un recuento esto viene a propósito de un gran estudio de hacer un recuento de aves extrapolando y eso a ver cuántas había el anterior que se había hecho era de los años 60 o algo así y de los años 60 aquí pues hay como la mitad de aves en el mundo como resumen así muy global ni es lo mismo en todas partes ni en todas las especies ni nada pero cuando se miraba en la comparativa lo que se veía era una tendencia a la baja como muy llamativa y con apariencia dramática esas son las dos noticias junto con el aumento del desarrollo que daba la revista Science como lo peor del 2019 desde luego la cuestión climática como decías tú no solamente es una cuestión científica los datos científicos han estado confirmándose en los últimos 40 años las medidas políticas se han retrasado 40 años con lo cual esa acusación que se ha digamos ha tenido como icono a Greta Thunberg y a todo ese movimiento el Friday for Future tiene una denuncia clara es decir que han hecho ustedes durante todo este tiempo cuando tenían ya las evidencias científicas evidentemente hace 40 años no tan sólidas como las que se tienen ahora pero ya los poderos estaban avisando de fenómenos que estamos sufriendo ya y sin embargo no se ha hecho nada es decir esa acusación de que la ciencia aunque sea por pasividad resulta cómplice también de ciertos fenómenos es una cosa que vemos en este y en otros temas en temas de identidad social yo os lo planteo un poco como personas que estáis además también en investigación científica esto no te afecta en el día a día es decir que tienes tu investigación y tal pero bueno uno llega a casa y tienes la bata del científico o ese marchabo que tenemos y te sientes también un poco inoperante a la hora de tener una reflexión en este tipo solo en fin las personas somos personas en materia y los científicos son personas pero yo creo que es importante a mi siempre ha parecido diferenciar esto es un poco como el Papa cuando habla ex cátedra o no o sea cuando hablas de por lo menos tres niveles de tu disciplina o sea de lo que tú tienes tus datos experimentales que has medido tú ahí es donde se aplica eso de la cosa empírica o sea es un nivel de conocimiento verdaderamente fuerte entonces es un auténtico respecto tú has estado has mirado por el microscopio has visto aquella cosa has hecho el experimento tienes los datos lo que has analizado y eso lo sabes de primera mano luego hay otro nivel que es cuando los papers que has leído eso ya no lo has hecho tú de primera mano pero bueno es conocimiento muy especializado de colegas de los que tienes cierta confianza y tienes también digamos un nivel de conocimiento profundo y luego está allá como ser humano de a pie porque con ese conocimiento porque claro lo mío es la física en particular la óptica la fotónica y algunas cosas por el estilo entonces pues bueno a mí en medio ambiente digamos de mi campo de experiencia profesional directa me pilla un poco lejos entonces pues digamos que a la hora de militar ¿no? o de tener una opinión más política que científica respecto del cambio climático soy un ciudadano informado seguramente o sea que hay que hacer estadística pero quizá mi conocimiento científico del tema sea superior a la media porque he procurado leer algunas más así pero no dejo de ser un ciudadano más o sea yo creo que la opinión de los científicos así ¿no? dicen como yo soy científico luego yo pienso que hay que ir a la misa todo el rato no en mi campo en particular estoy dispuesto a pelearlo más en estas cosas pues tengo una opinión como yo soy de opiniones fuertes es fuerte pero no pido para ella más respuestas que las que son que puedan tener porque una opinión un poco un poco diferente si es muy diferente esta opinión como no has sabido he tenido que recurrir a la tecnología ahí es una es que hay un campo también donde se tocan sobre todo con las implicaciones que tienen comentabais un poco de estas cosas que yo quería que nos contaras porque además eso será también una de las noticias que a lo largo de este año 2020 lo vamos a tener que es se resume con ese nombre tan curioso que se ha empezado a incorporar en el habla de pública que es el CRISPR ¿no suena? CRISPR CRISPR pues explícalo CRISPR son unas patatitas fritas que no a ver los crímpis pero contad la leyenda que el nombre le viene de ahí o sea que el que le puso el nombre estaba inspirado bueno CRISPR es una técnica de edición de genomas tú ahora puedes con esta técnica puedes una especie de corta pena igual que hacemos con el ordenador que dices uy cojo este texto le quito esta palabra le pongo esta otra pongo esta palabra lo paso aquí y lo mismo que hacemos con un texto lo podemos hacer ahora con el DNA con el genoma a través de una técnica que se llama CRISPR que por cierto un pequeño paréntesis es una técnica que desarrolló primero que descubrió este sistema es un microbiólogo alicantino Francis Mójica que estuvo en Pamplona aquí que lo invitaron el año pasado y que es uno de los potenciales candidatos a premio Nobel estamos todos ahí a ver si algún día bueno cierro paréntesis entonces mediante esta técnica hoy en día puedes hacer prácticamente lo que te imagines lo que quieras con cualquier ser vivo con plantas con animales con seres humanos con bacterias les puedo carcundiar les puedo pintar les puedo poner eso tiene unas aplicaciones biomédicas biotecnológicas fascinantes porque puedes hacer que una planta un cambio y que produzca un producto que una vaca produzca más leche que una de todas las tecnologías que se están desarrollando bueno pues es una maravilla entonces incluso se puede aplicar obviamente a biomedicina hay ahora enfermedades monogenéticas que dependen de los monogén que bueno pues puedes tipo leucemias etcétera puedes traerte al señor las células modificarlas y volverlas a la sangre entonces yo creo que es bueno es la gran revolución bio que hay en esta década y que a lo largo de esta década lo que vamos a ver son grandes grandes cánceres también ahí la pregunta sí mira que bien que hay una pregunta ahí el que voy a hacer el carro ¿no? ¿tú vas a escuchar? ya pero como tenemos cierta ilusión de que esto se grabe en continuo para subirlo luego y que quede como podcast si en realidad se nos oye a tener sinestras por eso bueno pues en relación a lo que estabas comentando que recientemente una noticia que no sé si buena o mala y de que te dé de 2019 es la condena al investigador chino por utilizar la tijera genética para modificar a mí lo que me interesa a mí supongo que van a más gente es estos límites ¿no? que vamos a tener bueno vamos yo no pero no sé si es muy bien si va a ser la comunidad científica la que va a tener que marcar la bioética ¿no? que es un cambio muy importante sobre este escuelo científico bueno pues para qué lo vamos a utilizar y supongo que habrá una pelea o por lo menos conflicto a nivel internacional en determinados países porque la bioética se definirá en función de la moral y la social de cada uno de los territorios ¿no? entonces a mí este es un tema que me interesa entre otros que habéis comentado pero este precisamente que me llama bastante la atención y bueno a saber un poco si me gustaría opinar un poco de eso o... si te parece explico un poquito esto de la condena esa que os comento hace más de un año o sea en noviembre de 2018 a finales de 2018 un investigador chino a través de Youtube o que lo hizo a través de Youtube anunció al mundo mundial que había editado el genoma de dos niñas que habían nacido en gemelas entonces era el primer experimento en el que has editado a nivel embrionario para corregir un defecto que ahora vemos cuáles por esta tecnología pero además esas niñas luego las había implantado en una mujer y habían nacido dos niñas gemelas aquello fue un bombazo porque todo esto no está aprobado en ningún país la edición genética de embriones ni siquiera ni siquiera aquí y entonces en diciembre del año pasado este investigador y parte de su equipo fue condenado por las autoridades chinas a una multa a unos años de cárcel y a la inhabilitación claro lo que había hecho realmente era toda la comunidad científica es una barbaridad es una vez porque independientemente de la manipulación de embriones que puede tener otras consideraciones éticas que no voy a entrar aquí ahora este señor lo que habían hecho es a un matrimonio en el que el marido era VIH positivo les había dicho mira vamos a coger el embrión le damos por esta tecnología que se puede hacer vamos a quitarle un gen que actúa como receptor del virus de manera que esos bebés van a ser resistentes al VIH y esto además no tiene ninguna implicación no pasa nada es una técnica segura etc aquí yo todo era mentira porque tiene implicaciones los bebés cuando les has quitado ese gen se sabe que pueden ser resistentes al VIH y son de hecho susceptibles a otras enfermedades cuando tú tocas ese gen puede tener unos efectos que no sabes que puede pasar en el futuro cuando se ve que crezca ha creado un mosaicismo que se llama es decir que hay su genoma sus células algunas tienen el gen y otras no es decir esas niñas están condenadas por vida a análisis ellas y sus descendientes porque sus hijos o hijas probablemente tengan también esa modificación genética cuando además hay otras tecnologías hoy en día que puedes evitar a través del lavado etc puedes evitar que haya que tus hijos tengan el VIH o sea hay otras tecnologías y además no pidió permiso al comité de ética o sea se saltó todo tipo de filtros bueno con esta sentencia además se ha descubierto que no eran dos sino que eran tres bebés los que había modificado que no eran decidos o sea están ya no se sabe dónde están entonces esto lo que efectivamente pone de manifiesto es que a ver hay muchas cosas en ciencias que en ciencia que puedes hacer y con esta tecnología puedes hacer lo que se te ocurra pero hay que poner unos límites la ciencia tiene unos límites unos límites éticos que son la dignidad humana lo que te va a ir poniendo y eso obviamente lo que ha creado es bueno una preocupación en la comunidad científica tiene oye a ver cómo regulamos esto que en muchos países estamos regulados o sea en España estaba regulado también o sea cómo hacemos valer la regulación porque luego el que haya por decir así entornos clandestinos que a pesar de que la regulación existe se la salte porque este no este caso el Choran ha sido detenido y condenado porque hace una regulación y se la salió o sea es que son dos niveles o sea uno que existen regulaciones que estén suficientemente bien aceptadas asumidas etc pero luego que eso se respete y se haga valer realmente que son dos niveles lo que pasa que a lo que veis es que esta tecnología realmente es muy sencilla o sea realmente no hace falta ser un premio Nobel para hacer este tipo de experimentos entonces por una parte está lo que dice Joaquín la regulación estatal de Europa de China de Estados Unidos que es lo que está y por otra parte que cumpla las leyes de la misma manera que uno no puede cumplir las leyes igual y se salta un semáforo no paga impuestos pues también no lo han sellado para ir acercándonos un poco a la parte final no sé si tenéis alguna otra pregunta en cualquier momento por favor levantad la mano dentro de esas cosas que tenemos previstas en este año yo si queréis disparo un poco y muy sencillo este año cada dos años nos ponemos a tiro de mar y entonces cada dos años hay más misiones a mar este año varias misiones van a llegar a Marte va a haber una misión estadounidense otra misión europea otra misión china y se hablaba también de quizá dos sitios de la terapia va a haber varias misiones una de ellas traerá un troquito de Marte a la siguiente misión dentro de dos cuatro años y se va a conocer mucho más para implementarla por lo cual es un poco paradójico porque si si veis llevan varios años contándonos algunos visionarios multimillonarios como Elon Musk que se va a Marte o sea que cualquier de estos se va a Marte ya ha mandado su coche deportivo no está a Marte se ha ido para el futuro de las terapias de ese coche pero da igual él sí dice que quiere ir a acabar su vida en Marte no en el intento de llegar a Marte sino llegar a Marte y vivir una absoluta de ejemplo por lo menos no es posible y sobre todo es carísimo pero mientras tanto la ciencia de conocer un mundo relativamente parecido a nuestro siempre con esa incógnita de si la vida va a nacer en Marte o no o de cómo a lo largo de la historia climática de este planeta ha habido momentos más adecuados con agua o de sí para la aparición de la vida pero que por qué eso supone toda una verdadera flotilla o avanzadilla de la ciencia que nos dará muchas noticias este año o sea íbamos a estar muy marcianos Elon Musk va a poner un paso más allá de esa labor que estamos haciendo la humanidad de hacer más habitable el cosmos llenándolo de lo que nos hace sentir cómodos que es basura bueno la basura la estaría montando Elon Musk Google y todos los otros un paso más no no un paso más sabéis que están instalando ese wifi que vamos a tener en el futuro con los pequeños satélites que van a estar transmitiendo y dándonos correctividad en todo el mundo y que por una de las cosas que están consiguiendo es que cuando uno se pone a mirar en el cielo aparecen más chicas o sea aparecen objetos que están ahí en el futuro se controlará más pero estamos poniendo cada vez más dificultades para ver las cosas en el cielo lo pongo en el alma si en este sábado no se tiene más más por aquí no, no, yo creo que en este año lo que están diciendo que para el año dos mil veintitantos yo ya hay unos cuantos años viviendo por aquí y recuerdo que en los 60 nos decía bueno, para los años 70 cuando se llegó a la luna se decía bueno, dentro de 10 años en 1980 estaremos en Marte luego llegaron los años 80 y la familia y nos dedicamos a otras cosas y entonces claro, se llegó a Marte en el catarroba y entonces dijeron no, para el año 2000 llegamos a Marte llegó el año 2000 vino el plan de Clinton para ir hacia Marte y tal y entonces dijeron 2020 estamos en 2020 no se ha llegado a Marte y ahora dicen que para el año 2000 teníamos por aquí una pregunta sí, y además más vale que pasemos ya un poco a un turno de preguntas porque digamos que a la hora de hablar nosotros nos damos con mi idea y tampoco es cuestión de exagerar que hay que conseguir no aburrir como para que el mes que viene vuelva esto sería relacionado con lo bueno con la inteligencia que vivía que a finales de años pasados salió una noticia de que parece que se va a utilizar aprendizaje automático para entresacar digamos de todos los proyectos publicados y obtener organizaciones de teoremas y de todo tipo de cosas ciertas que son tan extremadamente laborales que hacen a mano sí, sí quería saber si se ha conseguido alcanzar algún hito la verdad es que no esa no me lo sé pero digamos que cosas un poquito bizarras a la especialidad esto de la inteligencia automático pues una que a mí me llamó mucho la atención era también hacer un cuadro de Rembrandt o sea que es coger los cuadros de Rembrandt escanearlos además 3D para que no solamente sea el color sino también la pincelada y entonces a partir de los datos del escaneado de muchos cuadros entrenar un sistema de estos que aprenden a partir de datos y entonces ahora inventa y no y lo pintó incluso basado en un paisaje convertir ese paisaje en una de hecho muchas de estas cosas las tenemos ya en aplicaciones de estas para el móvil para hacerte una foto y dices pues no he hecho una foto y ahora lo voy a hacer como Picasso o como tal o como Dalí pues esas transformaciones pues utilizan este tipo de técnicas entonces pues bueno que se apliquen para cosas más serias no es que el arte no sea serio la verdad es que el arte artificial no sé yo hasta que punto pero bueno en cualquier caso es una discusión para otro día pero vamos eso para demostrar teoremas para entre sacar de muchos papers que hay demasiados datos pues lo que pasa es poder evitar yo sé que hay si tienes la capacidad de simular situaciones eso se está utilizando en mi campo por ejemplo esa de la nanofotónica tú quieres construir una estructura que haga no sé qué cosa con la luz no sé qué y no sabes cómo diseñarla cómo colocar las cosas pero tienes un simulador que si tú las pones de una manera sabes lo que va a pasar no necesitas construirlo físicamente entonces pruebas de muchas maneras a boleo saques lo que sea y vas entrenando un sistema este de aprendizaje automático y luego le dices ¿y para que salga esto qué? y te dan soluciones y esto empieza a ocurrir porque vamos es lento no es fácil generar los datos y no está siendo digamos la solución pero los laboratorios que están optando por esa aproximación están al nivel de productividad de los físicos que están rompiéndose la cabeza e intentando hacer los diseños basados en conocimiento humano pues los que están en conocimiento artificial de estos o de máquina estamos en niveles de productividad equivalente lo malo de eso es que cuando entrenas una red digamos de estas genéticas hay un micrófono no falta un micrófono bueno de todas formas os aviso hemos pasado ya del tiempo por aquí creo que tenéis alguna estamos en la biblioteca tenemos abajo bueno espera acabamos sí, 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 sí para poner un poco confía lo malo de las redes genéticas es que tú les puedes dar material para internar te obtienes los resultados que tú esperas pero él no sabe si no tiene digamos una idea de qué es lo que ha hecho para obtener esto y que se convirtió en la caña negra esa es una de las principales pegas que le ponen ese cliente que tú a una persona le puedes preguntar y eso cómo lo sabes cómo es llegar a esa conclusión los caminos del pensamiento que te llevan a la solución de un humano a otro se pueden exponer de alguna manera mientras que la máquina no tienes ni idea de cómo han llegado a mejorar esa situación y eso nos hace muy problemáticos tenemos otra pregunta y así ya pues lo mío es la apreciación y ahora sí me es explicar yo que estoy un poco metida en el tema del cambio climático con localizaciones aquí de Camplona porque tengo la sensación de que la población da muy grande crédito a los científicos que se dedican a estudiar lo micro en el caso de un microbiólogo de ellas de ellas a los astrofísicos que se va a Marte ¿qué pasa con los científicos que están estudiando la política terrestre a los que no se les da crédito a pesar de que sus investigaciones las podemos comprobar con nuestros ojos? Yo no creo que no se les dé crédito otra cosa es que las políticas se les cuestiona tanto bueno no es mi caso de hacer por lo que yo no creo que en esto haya mucha controversia todo lo contrario lo que pasa es que es cierto que hay temas en los que subyacen intereses económicos es lo comentado de Joaquín no son de igualdad científica quizás se debería hacer más caso a los expertos y cuando hay un panel o un análisis experto hacer caso realmente a lo que se dice eso no es lo deseable pero bueno queda tu comentario la población que era un comentario que era la noticia de que se descubrieran todo que lo tragamos todo a Marte los cuantos millones de millones de dólares invertidos y luego yo creo que la población cuestiona a los científicos que hagan sobre lo que se dice al lado el crédito social de los científicos no es un tema científico o propiamente o si es de científico es de la sociología de alguna ciencia que a nosotros nos pilla más lejano o sea por qué socialmente estamos más dispuestos a creer unas cosas que otras incluso por qué determinadas pseudociencias porque el negacionismo del cambio climático yo lo llamaría una pseudociencia lo mismo que el antivacunismo por llamarlo de alguna manera que comentábamos antes de esa nación por qué determinadas pseudociencias o pensamientos pseudocientíficos o ideas pseudocientíficas se expanden por determinados grupos de población y calan a fondo y yo no o sea eso digamos que se escapa al tipo de ciencia que manejamos nosotros más habitualmente de hecho yo creo que ahí hay un filón para sociólogos o psicólogos o no sé qué tipo de estudiosos del tema porque en realidad yo creo que esas cuñas pues lo que veíamos antes el sarampión había dejado de ser un problema o sea cuando se miren los datos de incidencia de muertos por sarampión en el mundo había caído de números muy altos a prácticamente cero y ha rebotado y ha rebotado no porque no tengamos herramientas de conocimiento y científicas para resolverlo sino porque socialmente más decidimos no hacerle caso han decidido un grupo de gente no hacerle caso y lo mismo pasa con el tema este a mí eso me parece un tema apasionante si te parece yo creo que además esta pregunta que podemos hacer se escucha algo de los científicos como pregunta podría ser uno de los próximos núcleos de conversación ahora en Davos estaba haciendo un congreso de ¿cuántos científicos hay? perdona un segundo por la cosa de la relación del microfonito si no te importa la que venga a raíz de lo que ha dicho ella es que ahora está haciendo un congreso en Davos sobre el cambio climático y Donald Trump ha dicho que se ha enfadado o algo así como diciéndote el cambio climático no es tan importante ¿no? ¿cuántos científicos hay en ese en ese congreso como para rebatir como para argumentar a los que inviten el foro de crisis Davos es sobre todo económico es un foro económico es un foro absolutamente no es científico no pero no te lo había invitado a hablar de esta la verdad es que en realidad yo creo que el cambio climático es uno de los grandes problemas que tiene la humanidad y la forma de vida en la que se sustenta la economía es muy responsable entonces claro es totalmente transversal y afecta a todo y es normal que lo tengan en cuenta de alguna manera lo que pasa es que cada uno pues eso mira tuvimos una mesa redonda sobre el cambio climático en la facultad hace unos meses y había un un biólogo un científico un periodista un economista y un arquitecto yo estaba de público ¿eh? ¿qué conclusión saqué yo? el problema del cambio climático es un problema económico y tenemos las herramientas tenemos sabemos cómo hacerlo podemos hacerlo ¿qué pasa? que bueno es muy caro o no es rentable para grandes empresas el economista al final decía cuando las medidas junto al cambio climático sean económicamente rentables para las empresas se solucionarán pero de momento pues es un problema económico porque el arquitecto por ejemplo decía tenemos la tecnología para hacer un edificio absolutamente tan pero es más caro tienes que hacer unos muros 20 centímetros tienes que tomar no sé qué no es rentable bueno vivimos en un país donde afortunadamente se ha declarado estado de emergencia climática esto es importante por por una cuestión de ejemplo Europa yo creo que tiene que liderar ese movimiento es un problema económico pero sobre todo un problema social de cuántos cientos de millones de humanos estamos admitiremos que puedan morir o ver perjudicadas sus condiciones de vida antes de considerar que es nuestro problema y eso no es un problema común es un problema de humanidad y de justicia social yo creo que estamos llegando a una fase un poco más ahí pero desde luego el debate aquí ya no es científico quería agradeceros desde luego que en vuestra presencia tenéis alguna cosa de libros alguna recomendación hay una exposición muy bonita aquí abajo que os recomendamos de fondos de libros que están aquí de libros muy actuales algunos de ellos de la biblioteca de Navarra que están accesibles además que podéis verlos y además hay unas imágenes sorprendentes también de fotografías que algunas tienen que ver con en el plan que nos habíamos hecho por si no teníamos de qué hablar bueno no por eso pero habíamos pensado que estando en una biblioteca también recomendar libros entonces pues bueno los que más nos habían marcado y tal pero también otra cosa que nos queríamos conjurar era no pasarnos del tiempo cosa que ya incumplimos por 11 minutos entonces esto es más importante hablaremos de solo en numerarios títulos y de qué van los títulos que has traído ya que nos has traído pues a mí uno que me rompió los esquemas mentalmente se llama caos y es la teoría del caos explicada para quien no la conozca de James Blake de James Blake otro que profundiza en eso que no sé si está traducido que yo lo leí en inglés que es complejidad que es un poco la continuación de Michael Waldro que es un escritor de divulgación científica conocido y por traer algo que no se había hace 25 años o más porque estos son de mis primeros hace más de 25 años pues uno además autoeditado que se llama manzanas podridas de Ángel Abril Ruiz que además está gratis en internet en pdf que es sobre fraude científico que es otro de los temas interesantísimos de los que podríamos hablar algún día y tiene una recopilación de casos muy interesante yo no he traído el libro pero si me dejas decir que es de mi historia de casi todo es un libro de Bill Bryson Bill Bryson o Bill Bryson que es un libro muy divulgativo él es periodista pero que bueno se ha dedicado a viajar una persona muy curiosa y acabo siendo el escritor y es un libro que habla desde el cosmos ¿verdad? geología física, química biología evolución origen de la vida el hombre y es muy fácil de leer breve historia de casi para el que nunca haya leído nada de ciencia que por cierto tiene un libro sobre Australia que es otra cosa de lo que podíamos hablar muy divertido muy divertido bueno pues perfecto yo lo voy a comentar yo en otro momento que venís a más a la biblioteca y que estéis aquí que si queréis quedar un nuevo a las 8 hay una sesión de una biblioteca muy interesante es el Golem hablábamos de Robótica y esta inicial esta era de la ETSA con Kava en la universidad es la que va a hablar y mira y solo una cosa espera es que tenía habéis hablado de la inteligencia científica y de algoritmos evolutivos y esas cosas y entonces esta música que voy a dejar de fondo para acabar es precisamente una música compuesta por inteligencia artificial generada en base evolutiva con el hecho de el formador acorde mayor y los artistas y recuerda Javier la fecha de la próxima no la sé es el 20 22 22 22 21 21 porque febrero es de 19 de 10 así que es el el 19 19 de febrero 19 de febrero aquí a la misma hora y así que despierto en el 20 20 250 aniversario de Torren poner esto a su verdadero es pues salve 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 Gracias.